A ver papuchos y mamuchas mis amigas rejillos y esclavos rejillos de la tag y del canal chequeamos esto más esto y completamos nuestro video y yo si sabrán de que a Ricky Eddie la han estado tachando por xenófobo, racista, así lo tildan cierto sobre todo por la última miniatura bueno la penúltima porque acaba de subir un video polémico también que vamos a ver a continuación bueno a continuación me refiero para el siguiente video y yo ya de que en su penúltimo video y yo ha puesto una miniatura en el que pone como fandom de Dallas agente de Bolivia de Perú supuestamente y para el lado de él agente caucásica o agente blanca bueno ya también sabrán de que no estuve de acuerdo con las explicaciones que daba en el debate que tuvo con Javier Limeira o sea sé que él puede decir lo que quiera y si yo me siento bien no pasa nada y si me siento mal ahí yo soy el que está mal no estoy de acuerdo con eso y claro no ha sido exactamente lo que ha dicho no ha sido textual esto pero más o menos así ha ido a la idea entonces Nauterflame nos dice que decía Dallas del racismo porque se la sintiendo de pobrecito niño huérfano y realmente está lejos de ser eso era lo que se conoce en España como un centro de menores fue lugares de Latinoamérica como cárcel de menores en España bueno como ven aquí ponen a Dallas de racista porque al momento de hablar de JH como es moreno como es negro y le pone simios lo quieren este bueno no funar no pero sacarle la hipotenusa no creo que hay otros clips también en los que Dallas reacciona a personas negras y se ríe aunque los critica sino que se ríe no me acuerdo bien tendría que chequearlo eh si van a fundarlo de racismo háganlo bien tantas cosas funables y se inventan que el tipo es porque compara con simios a un tipo negro le llama simio y rata a todo mundo no llama simio a todo mundo eh rata te puedo atracar pero ni hacía y simio a quien llama simio o sea que si yo miro a una persona de test negra y le digo simio no es racista porque otras personas también se lo dicen cada día aprendiendo cosas nuevas tampoco es que dijo eso eh no sé de qué parte de tu culo te sacas eso más lectura estaba hablando de un negro y pone una foto con gorilas cerra el orto bobo va más allá de eso pero para entenderlo tienes que conocer el lenguaje de este wey y te entiendo no es fácil soportar sus gritos cabrón en eeuu la cuna del comparan a los negros con los simios y a partir de ahí es que todos los comparan mínimamente te pido investigar y dejar de tener la po de herdala en la boca me pides investigar te pido leer querido con todo de ye vuelve a leer lo que dije un caso en el que llame a simio alguno a ver quiero ver puta ya no me acuerdo creo que a huéscol y así compa se los dijo para atrás no sé quizás metzi vergas también pero le dirán que es racismo porque metzi chango tengo un año sin ver sus vídeos después de haberlo consumido entonces mano en que quedamos a huéscol y a su compa ay dios perdona ando en todo y nada miren hay connotaciones distintas tú puedes llamar un simio o gorila a un tío que por ejemplo es muy gritón muy gritón muy problemático o que le gusta ser violento que quiere pelea una connotación es hacerlo ver como un simio un orangután no como un salvaje obviamente si hay más ejemplos que tú le estés llamando simio orangután a otras personas conflictivas como que vas a reforzar más tu argumento pero también es cierto que usas el simio orangután mono para personas negras o sea bajo las dos connotaciones tendría que verlo de west call y no me acuerdo de otros streamers de verdad fue más falta de respeto para el simio compararlo con ese otro personaje los simios al menos tienen valores de los conservas más rancios tuvo un chance de hacer dinero y cambiar pero no lo supo entender explica esto para mí y cerebrado la transformación en miguel te va a decir que es de hace nueve años el chato esto sí es una demostración de lo de jh ni al caso a o sea ricky es según ustedes por poner localizaciones de países y de las no es a pesar de poner imágenes obviamente intencionadas con claro que si ella se explicó por cierto pero tampoco es que tienes que comprarle todo lo que te dice muéstrame donde dije eso papito donde se certifica discapacidad intelectual eres pambi lo siento por tus papás si es comparar a la gente de test negra con monos también dice que estuvo en sede menores cuando tampoco estuve en eso sino en el instituto de bienestar familiar la 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 instituto que funciona como reintegración social pero por eso él piensa que es un reclusorio suena uno pero eso es otra cosa de vuelta yo no dije que no sea a llamarles monos dalas en especial usa a esos dos animales para insultar gente en general simio igual tonto puede pensar que es que lo es pero eso no lo hace ahora no vas a cambiar la función de un instituto sólo para darle la razón sí claro por tonto cuando es de manual decirle mono a una persona negra sí ajá no pensó cuando hicieron esa edición pero así también como una persona pues maleducada una persona violenta como he dicho una persona que le falta cancha para entender algo más pero en tal caso lo usarían de burro cierto sea es depende depende como lo quieras hacer ver pero es innegable que se use a los monos a los simios a los orangutanes para tratar a personas negras ahora no hemos estado en la cabeza de alas pero como no se puso a pensar de que le iban a decir racista ya saben qué a criticar a j h de poner orangutanes cuando se trata de él o sea tuvo que haberse lo pensado alas no tiene 10 años al guapo de huéscoli a su amigo también les llamó gorilas cuando el debate sólo volvió violento o durante el vídeo no recuerdo o sea que por ejemplo cuando llaman a vinicuos mono simio no es racista o cuando comparan una persona negra con un mono no es racista nada de eso no sé por qué entendiste que racista no es llamarle mono a un negro cuando te estoy diciendo el tipo este usa simio como símil a un tonto pero creo que también a lo otro por las fotos que usa queda claro que su intención es sólo decirle tonto no puso fotos sólo de simios tenía que poner a una persona negra junto a simios es obvio ese vídeo es desagradable a más no poder ajá y j h es un santo que más da si es un santo people ya te dije cuál es el contexto de la foto si quieres ver porque el tipo es negro allá tú a más de uno le ha llamado simio antes además la foto sin él y los supuestos delincuentes con los que vivían por qué crees que hay una persona también una cosa es llamarlo alguien simio y otra cosa es comparar su apariencia con un simio y cómo puedes diferenciar eso en una foto el mensaje es j h estuvo en la sede menores j h es un delincuente en la cabeza de dalas y por eso la foto son gorilas y un guardia detrás estoy a favor de comparar a la gente delictiva agresiva como cretinos bueno y las pruebas de que de los es donde están digo porque dallas siempre se refleja en otros molesta lo hipócritas que son ustedes cuando dallas hace estas cosas pero si lo hace otro ya es un a y xenofobia la doble vara de medir yo que se pregúntale a dallas porque lo dice a mí que me cuentas te percibe la razón pero te lo más rápido y que bastante la discusión de esto solamente con el tuit de pitt ustedes están muy jóvenes pero yo estoy en el salseo desde los inicios y en la serie si te ríes pierdes que tenía solo le daba risas y aparecían chistes hacia los negros tampoco lo voy a tachar de r pero mucha coincidencia eres la más inteligente de tu casa di algo de esto no según los pampis y lo hace dalas es humor y no es lo llega a ser ricky y vaya le dicen que es el mayor racismo de internet pero esto qué es puta madre vamos a quitar este no dios mío no en qué minutos vamos a cortar esto ya aquí está que ser en vez de que sea negro pero tengo algo que tú no tienes realmente no tiene tanta gracia incluso como humor negro nos traen a todos ajajote bueno aquí hay otro a la gente no quiero ir al infierno no quiero ir al infierno yo soy una buena persona bueno chistes sangrones aquí uno dice desde el trailer de gta 6 este pedazo de racismo de m se puso a contar a las personas de color en el trailer cuando irónicamente en miami es el estado con más gente de color yo creo que al decir gente de color ya la estás cagando también eso lo pone el editor no el estúpido que no informa no me sorprende hay más clips donde habla mal de latán algunos eliminados por él porque es un cagón de m y se está recagando la persona más miedosa del mundo dalas bueno ya ya pasó con red toque tenía tweets como este no de lo mejor que puedo sacar del mega debate en espacio de twitter de hoy es como requiere y me pregunta si tengo millones de dólares como se nota que no sabe nada sobre ser latino ni mucho menos de lo que es vivir en estados unidos el pana quería que yo le dijera a los choros cuánto me pueden robar y al gobierno cuánto tengo encriptos que no tengo por qué pasar a una cuenta bancaria para que me lo taxen never ok habrá puesto algo más aquí si right escuché tu parte en el directo tuviste la razón en algunas cosas en otras te callaron pero como cubano americano que soy también me gustó lo que les dijiste al final que se dejen el brete por twitter y que resuelvan las cosas como hombres y de seguro quedan como amigos pues así son las cosas no se puede estar de acuerdo en todo con nadie de verdad que pareces carajitos peleándose por twitter que se pongan los guantes y ya se acaba todo no literalmente te reías con el ricky en el space y luego vas y te pones a escribir mierda en twitter vaya soplapó chaval jajaja y que querías que lo insulte 12 años tienes le dije sus cuatro vainas y ya si estabas esperando que le dijera más cosas porque no se las dices tú porque a todos les insultas diciendo que tiene 12 años cuando seguramente sea mentira es algún complejo trauma dile eso a las fotos de ese tipo ricky con sus fans en fin hay más discusión ya más tweets termináis bien y decides escribir esto tú eres gilipollas 12 años y que le estoy insultando jaja o sea no puedo ni opinar que me parece un descaro que me pregunte cuánto dinero tengo anden a llorar a otro lado que eres un retrasado vale 11 años eres retrasado no hay duda 10,5 años y cero bello genital aún youtube kids eres venezolano por tus venas corre la delincuencia por eso estás tan acostumbrado a estafar a la gente jaja puta madre 2 dólares en tu cuenta right recuerda que ricky te exige casi que te calates pero él se reserva a mostrar la orden de alejamiento porque dalas tiene que venir a recogerlo habría que preguntarle a ricky qué opina de los acuerdos en materia de seguridad entre españa y andorra jajaja vaya ya tenemos otra publicación aquí talaja si insulto y pego cuatro gritos no tengo la razón porque estaba alterado y el que alza la voz pierde si hablo pausado calmado y solo expongo mi opinión sin ofender perdí me papiaron jaja y si les respondo al estilo de su ídolo pero no con locación sino con un número de años me insultan a rabiar perú todo bien todo correcto es un chiste si se ofenden es porque no quieren a su país 12 años todo mal hdp en la media edad de los que los ven es de más de 20 años se ofenden los teenagers no les gusta mi chiste a los youtubers youtube kids así hay cosquillas que no dan risa no hasta ricky mira hola creo que ninguno perdió las formas en la charla del otro día era un space chorra no un juicio ni un debate serio cada uno expuso su punto y defendió su opinión siento que para la audiencia sólo haya papeadores y papeados me parece absurdo saludos desde andorra jaja estuviste bien en el espacio en realidad hablaste bien no te volviste loquito como tu ídolo dalas y terminaste bien no saliste gritando tonterías como un subnormal no se puede complacer a todo el mundo por esa razón ya hago lo que me sale del conejo no creo con esa foto de los fans de ese señor ya me da hasta pena contestarles es que creo que no tengo la misma chispa de comediante que ellos el chiste de da más risa que el de 11 años y seis meses más tres con datos de bello público ahora va a sacar jajaja a mí el más no a mí en dos dólares también me gustó jaja ese estuvo muy bueno muy bueno me gustó mucho oírte hablar me quedó la duda de si conoces a javi en persona o no muchos se preguntaban eso no lo conozco en persona hola aquí ahora tengo que hablar de pan y hoy tengo que hacer el daily checking y no me multan con la bomba de humo para no hablar de pambi hola estafador hola chupapitos estás bien feo cabrón hablarás sobre la demanda colectiva no tengo idea te puedo hablar de la mamada colectiva que se están pegando los que le regalan dinero abogados que no saben ni que es btc igual te entiendo los niños de 14 con twitter algunos aún creen en santa claus y los reyes magos de las que ha dejado de seguir siguen siendo panas que mamador que sos estafador de m tanto que salías a defenderlo al amiendo el escroto a tu noviecito y al final te deja de seguir y te manda a comer m eso es lo que vamos a ver ahorita gente ya tío no eres nadie solo si mencionas pambi o dalas pero por ti solo eres nada lo dice el que viene a comentar a mi tweet 12 años 67 días y 2 dólares en la cuenta mínimo 50 tweets al día sobre pambi rae te advierto estos mismos cabrones que te difaman insultan por ser compa del dalas ahora que te dejó de seguir irán de la mebotas contigo tal como sucedió con delos no caigas en esa basura de huevones bueno vamos con eso sí donde vamos aquí dalas porque ha dejado de seguir a right toque ya está rae de las cuentas verificadas no sale vamos a verlo también nosotros ya entonces nosotros ponemos aquí followers o sea seguidores seguido por cela cuentas verificadas no está dalas y aquí yo no estoy bloqueado pues no no está cuentas que tú conoces no está en cuentas verificadas porque se no tiene verificado todavía pero si efectivamente lo ha dejado de seguir o es que nunca se seguía no recuerdo bien si se seguían seguía con fernando urdaneta con mr apple también raro gente no como le vemos a eso ustedes creen que fue porque éste estaba echando las risas con ricky y que requiere y le dijo oye que me has caído bien no sé lo dejamos aquí